Voy viajando sobre tu piel y tus labios se sienten bien Que no corra el tiempo esta vez Ya no piensas tanto en lo que pasará después Míranos, míranos, ya perdimos el control No sé cómo ni cuantos Míranos, míranos, ya perdimos hasta la razón Lo que pase aquí solo importa hoy Baby, let's live it now Lo que pase aquí solo importa hoy Baby, let's live it now Oh, 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 oh Unity Anda Quiero que los dos perdamos el control Solo importa hoy, ya no habrá después Quédate esta vez Quédate esta vez We don't know, we don't know We don't know, we don't know Míranos, míranos, ya perdimos el control No sé cómo ni cuándo Míranos, míranos, ya perdimos hasta la razón Lo que pase aquí solo importa hoy Baby, let's live it now Oh, 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 oh Hey, lo que pase aquí solo importa hoy Baby, let's live it now Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dímelo Joe Que por dentro está queriendo que el fuego nos consuma los dos Lo que pase aquí, we don't know, we don't know Si ya yo sé lo que estás pensando Por eso estoy esperando a que te decidas a comerme mi amor Lo que pase aquí, we don't know, we don't know La vida es una y hay que gozarla No le des más larga que esta fiesta se prendió Lo que pase aquí, we don't know, we don't know Lo que pasa se queda conmigo, aquí no quedan testigos Quédate, no te vayas por favor ¡Ay! ¡Apriétame! ¡Dani Zucar! ¡Aula Quiñones! ¡Uh! Que importa lo que digan Solo importa hoy Que importa lo que piensen Si aquí estamos solitos los dos Solo importa hoy Ya no pienses en mañana Que el presente está mejor Solo importa hoy Y escucha lo que te pide A gritos tu corazón Solo importa hoy Y tienes que darle rienda Rienda suelta a la pasión Solo importa hoy Solo cierra los ojos Que comience la función Solo importa hoy ¡Ata! ¡Ay! Que comience la función Y lo que hicimos hasta hoy Que se quede aquí Lo que acaba de pasar Que se quede aquí Que se quede entre los dos Que se quede aquí Ya mañana ni me acuerdo Si no me acuerdo no pasó Que se quede aquí Y no dejes pa' mañana Se quede aquí Lo que puedes hacer hoy Que se quede aquí No lo pienses tanto Lo que pase aquí Solo importa hoy Baby, let's live it now ¡Oh! Repítelo Lo que pase aquí Solo importa hoy Baby, let's live it now ¡Oh! Oh! Oh! Gracias por ver el video.